Recientemente, tres negocios ubicados en Avenida 20 de Noviembre fueron víctima de robo, en los que reportaron daños en sus fachadas, así como hurto de mercancía y efectivo. Así lo reveló el presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes, Alejandro Treviño Gamboa. Asimismo, detalló que estos atracos se reportaron por la madrugada, donde en promedio los daños y pérdidas monetarias suman 12 mil pesos por local. Después de las 12 de la noche. Yo creo que alrededor de los 30, 35 mil pesos entre los tres. Puros vidrios representan una pérdida importante, pues hay que pagar el deducible, hay que hacer los trámites, hay que pagar el vidrio y luego el seguro lo cubre posterior. Entonces la molesta incluso de estar haciendo todos los trámites y de perder a veces el día de trabajo. En los videos que yo vi, pues entran con mucha calma y yo creo que habría que revisar los rondines que se hacen, a ver si son suficientes y la frecuencia con la que se están haciendo. Son negocios donde venden artículos como, pues, fundas de celular, oficinas, lugares donde hay poco efectivo, la verdad, que los empresarios toman la precaución de resguardarlo, pero lo que dejan de fondo de caja es lo que se alcanzan a llevar.